Sí, la verdad que estamos muy contentos con el grupo, todos los chicos que conformamos el grupo Cruz del Sud porque es la primer convocatoria que hacemos ante este nuevo año con efemérides astronómicas y tuvimos una muy buena convocatoria de a pesar de la hora y de que hoy era lunes y que la gente tenía que trabajar, muchísima gente se quedó hasta las dos y media de la mañana que estuvimos cubriendo el eclipse. Hubo mucha concurrencia de gente, así es. ¿A partir de qué hora se estuvieron reuniendo anoche? Nosotros abrimos la observación a partir de las 11 de la noche, teníamos binoculares y telescopios entonces pudimos ir observando la luna enfocada a los telescopios mientras se encontraba en su máximo brillo. Vinieron muchas familias, padres que trajeron a los hijos, hijos pequeños que les interesa mucho siempre el tema de la astronomía y se quedaron cubriendo el evento prácticamente hasta el momento en que fue la mitad del eclipse porque la luna primero se va oscureciendo, hay un periodo que queda después completamente roja cuando está toda la sombra y después se va descubriendo y vuelve a tomar todo el brillo otra vez. Nosotros cubrimos el eclipse hasta la mitad del fenómeno. Muy bien. Lo que se dio anoche tiene que ver con una doble particularidad, no es así, o sea, eclipse y luna roja. Para quien no tiene idea de qué se trata, ¿puedes explicar un poco de este fenómeno? Sí, perfecto. El eclipse se produce cuando hay una alineación entre la Tierra, el Sol y la Luna. Los tres astros tienen que estar alineados, puestos en fila, digamos, uno atrás del otro. Puede ser un eclipse de Sol cuando la Luna queda en el medio o un eclipse de Luna donde la Tierra queda en el medio. Entonces, en el caso de anoche fue que la alineación estaba el Sol que alumbraba la Tierra y la Tierra proyectaba una sombra sobre la Luna. Una vez que la Luna se eclipsa y que queda completamente oscura, se pone roja porque son los rayos de luz del Sol que pasan por la atmósfera de la Tierra y al seguir su camino, la luz se va... ¿Vieron cuando en el atardecer vemos rojo? Pasa lo mismo. La luz va reflejando por las distintas capas de la atmósfera y se absorben todos los colores menos el rojo, que es el que vemos. Y ese reflejo de la atmósfera de la Tierra iluminada llega hasta la Luna. O sea que esa luz roja que vemos partió desde la atmósfera de la Tierra. Anoche, las actividades estuvieron vinculadas con la visualización de este fenómeno. ¿Cómo fue, digamos, el itinerario? ¿Se fueron turnando? Porque ya que sabemos vino bastante gente con los diferentes instrumentos que tenían para verlo. Sí, teníamos dos binoculares y un telescopio. Primero instalamos el telescopio, que es de Damián Escota, es un telescopio muy versátil, muy fácil de mover y de ubicar el astro. Entonces después la gente, ya como se va moviendo el astro, pierde el campo de donde está mirando el telescopio y hay que hacer pequeñas correcciones. Al principio nos avisaban, después les enseñamos a manejar el telescopio y ya después los chicos solos ubicaban cuando se les pasaba de largo la Luna, el telescopio y se entretenían bastante. Aparte, para ellos es una sensación importante ver que ellos pueden manejar un instrumento que parece una cosa muy rara o muy delicada. Por suerte ese telescopio está preparado para estos eventos. Y teníamos también dos binoculares que durante toda la noche fuimos repartiéndolo y pasándoselo a la gente para que puedan ver las distintas etapas. Porque lo vimos, digamos, de tres maneras. De manera simple vista, con el telescopio y con los binoculares para ver las distintas maneras de poder ver el mismo fenómeno. ¿Cada cuánto se da este fenómeno en el cielo? Bueno, puede pasar dos o tres en un año y a lo mejor pasan cinco o seis años y no se repite. Este año, por suerte, vamos a tener unas efemérides bastante activas, va a haber varios eclipses, va a haber un eclipse de sol parcial, va a haber un tránsito de planetas sobre el sol, va a haber varias efemérides que los vamos a tener entretenidos durante todo el año haciendo nuevas convocatorias. Así que el grupo se va a juntar bastantes veces a ver. Por suerte, arrancamos en un año que hay mucho para hacer, entonces nos entusiasmamos nosotros y también entusiasmamos a la gente. ¿Cómo es la dinámica del grupo? ¿Se juntan periódicamente? La idea es poner algún día fijo en la semana, a lo mejor sea los viernes, e ir haciendo guardias, que siempre haya gente para que le interese observar. Los viernes, seguramente después le vamos a confirmar el horario y los días, sea un día a la semana o una vez cada 15 días, donde el que le gusta la astronomía sepa que en ese horario va a poder venir con su familia y vamos a ver si podemos proyectar algunos videos para los más chicos, tener elementos para observar el cielo, juntarnos, reunirnos y empezar así también a anexar gente al grupo. O sea que para el que esté interesado en incorporarse a este grupo, que esté atento a nuevos horarios que van a publicar para ir reuniéndose periódicamente a observar distintos fenómenos astronómicos. Exactamente, tenemos una página en el Facebook que es Cruz del Sud, así que los esperamos a todos. ¡Gracias!